Voy a compartir con vosotros la técnica del 4-7-8, ¿vale? La utilicé el otro día mientras me estaban haciendo una resonancia magnética en el hombro, en el hombro derecho, ¿sabéis cuál es la técnica del 4-7-8? Ya, ya, no, pero yo os explico, es un método de respiración que consiste en inspirar durante 4 segundos, retener la respiración 7 segundos, huele un poquito a sudor pero no soy yo, y exhalar durante 8 segundos. Uy, Diana, perdón, es que me ha tenido mucha acción. Esto lo hacéis varias veces con el objetivo de regular la respiración, como mínimo, consigue relajarte, y si consigue relajarte mucho y respirar igual que cuando duermes, pues te quedas dormido. De nada, y ahora a cantar. En los 30 me planté, esto no es lo que imaginé, nunca llevo a fin de mes y me han dejado, vaya mierda, un sexto sin ascensor, mi jefe es un explotador. Lo único que tengo es una gran decepción. ¡Nani, nani, nani! ¡Ey! ¡27! Para empezar el 24 de la gran decepción. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos. ¡Hola, hola, hola! Todavía no es año nuevo porque igual estás escuchándolo esto, recién salió el horno, 29 de diciembre, pero bueno, nosotros nos vamos a adelantar al año 2024. Enseguida vamos a celebrarlo y a hablar de la anchovieja, del año nuevo, toda la parafernalía. Yo soy Bernie Barrachina, una persona tranquila, ¿por qué? Porque hace la técnica del 478. Está muy bien esto, ¿eh? Os la recomiendo, pero también muy excitada, soy una persona que se excita muchísimo porque hemos llegado a mi favorito momento de la semana, lo digo así para que se vea que es la manera más excitante que puedo decir, que estamos en la gran decepción. ¡Viva la gran decepción! ¿Pero qué os pasa? ¿A este hombre qué le pasa? ¿A tú qué te has tomado? Yo no sé, pues sí. Cambia las palabras de orden, está aquí, me ha escupido en un ojo. Es que piensa en inglés. Estoy nervioso con que se acaba el año, estoy nerviosísimo. Pero que no estés nervioso, si ya no te va a dar igual. Bueno, os voy a presentar, os voy a presentar a las dos personas que estáis hablando. Si ella fuera un día de todo el periodo navideño, sería el de los santos inocentes, porque de inocente no tiene un pelo, pero se pasa todo el día de broma. ¡Marta Critiquián! Me ha gustado, me ha gustado, bien. Ya sé que tendría que haber elegido el año nuevo contigo porque está muy bien contigo. Luego vemos, luego vemos. Y si hubiera que elegir una noche concreta para ella, no sería la de la vieja, sino la de la buena, la de la tía buena, Diana de Lucas. ¡Vamos! ¡Me encanta! Muy bien, gracias. Me gusta más la de Diana, cámbialo. ¿Siempre te gusta más la mía? Es lo que hay, ella es la tía buena, tú eres la que hace bromas. La semana pasada ya tocamos. Jamás en la vida pensé que estando Marta y yo en un lugar se diría eso de nosotros. Sí, es para que se pique, es para que se pique. Porque hacer comentarios sobre los guapos que somos, pues igual esto no está bien visto. Exacto, no puede ser incluso hasta machista o sexista. Yo soy muy humilde, además tampoco me lo iba a creer yo como que es para mí. Ya, pues bueno. Asterisco, quien quiera saber si Marta es humilde, que escuche el capítulo de la autoestima. Exacto. Bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando aquí de la Navidad, de las cenas de Navidad, de los sex shops, de las movidas. Y queremos seguir ahondando estas tradiciones que nos salpican a todos. Hoy toca hablar de... Salpizar y hablar de sex shops. Ajá, ajá. Hoy toca hablar de la noche vieja y del año nuevo. Es la canción típica para fin de año la que menos me pegaría a mí en la historia. O sea, una canción que no me gusta nada. Y por eso la atrae, qué bien. Bueno, déjala que suene, porque hay mucha gente que le gusta, le rememora los años en los que salió esta canción. Yo qué sé, los 80, los 90. ¿Qué años es esto? Tenemos aquí un experto. 89. 89. Si lo dice Carlos, es el 89. Ah, un aplauso para nuestros fans que siguen... Siguen ahí. Una semana más. Toda la Navidad. Toda la Navidad. Mateo y Carlos, gracias. Gracias. Bueno, pues esto, un año más. Esta canción de... Es nuestro documentalista y nuestro técnico. Efectivamente. Bueno, y mi representante también. Sí. Que decía que esta es una canción que representa mucho el año nuevo, pero a mí no me trae ninguna emoción. ¿Por qué no? Mucho languida. Pónmela dos, Mateo. Esta me gusta más. No hay Nochevieja sin fuegos artificiales, sin fireworks, esta canción de Katy Perry. Esta me encanta, me representa. Nochevieja es fiesta, es ilusión, es cambio de año, es pólvora quemada que cae en el suelo. Permi, que no llegas al año nuevo. Relájate un poco, ¿eh? Tío, qué pasada. Oye, un año hice una fiesta de Nochevieja en mi casa. Error. No, salió muy bien. Y entonces hice una cosa que es muy guay. Estuvimos viendo las campanadas, lo típico, la tele, todo de pie. Ya verás que todos son de plan cuenta, como súper guay. No, y tenía como una... Leímos unos libros. Jolín, ¿pero por qué? ¿Por qué? Saqué mi maletín del círculo de lectores. Escucha, cogí una tele. Vale. La puse arriba en un... Tengo una especie, bueno, en la casa donde vivía en Badalona, una especie de altillo. Y detrás enchufé el ordenador. Entonces, en el momento en el que todos nos comimos las 12 uvas y el cariño no sé qué, hice así con el ratón, clic, y en la tele empezaron a salir fireworks, fuegos artificiales. Así. Muy bien. Muy bueno, es un momento. Te habías tomado un licor café antes que te habías quedado ya trastocado. ¡Qué malo! ¡Fireworks! Y bueno, y nos hicimos así todos, aplaudimos, y a las 12 y 20 todos a casa, a dormir. Y todos eran, espera, que todos eran él, su madre, su vecino, y luego tenía también un He-Man, que tenía ahí un muñeco y una pelota. Y uno que encontró en la calle, que no tenía familia. Claro, es mi tío. De verdad. Pues en mi casa hay fireworks, de verdad, en mi casa. Sí. Te lo juro. Además, lo más divertido de la noche vieja en mi casa es que yo vivo en un edificio de... Bueno, vivo en un noveno, o sea, imagínate, vivo en un edificio... Bueno, vamos a ponerle un pie a esto, que mi padre dice que digo muchas cosas personales. En un edificio muy alto, que está enfrente de otro edificio igual de alto. Entonces, a las 12, abrimos la ventana y todos salimos, todos los vecinos, a decir ¡Feliz año! Ando enfrente, ¡Feliz año! Bueno, Paqui, venga, ¡Feliz año! ¿Nos conocéis todos? Paqui. Tenemos como conocimiento de... Nos hemos conocido un poco más de la pandemia, al salir a aplaudir. Claro. Pero esta tradición viene estando desde que yo nací. Abre la ventana y todos nos felicitamos. Bueno, y ya estaría de antes, imagino, porque... Porque aquí te llaman igual que la vecina que estaba antes en esta casa, entonces, ¿no? Y entonces, nos felicitamos todos y hay fuegos artificiales, que los debe poner Ayuso. A lo mejor es la tele de Berni, que es muy grande. Badalona. Bueno, después de todo esto, yo tengo que deciros, ya te puedo llevar a Katy Perry. Oye, pero deja ya de vapulear a Mateo, trae canción, quita canción. Le estoy pidiendo, por favor, que me ayude a ambientar este momento. Estás tú muy ambientado, sí. Yo creo que la noche vieja... No ganamos para técnicos, ¿eh? Oh, Lynch, es que no me dejáis... Perdón, perdón, Berni. La noche vieja es una gran decepción. Es una grandísima... Totalmente. Es el día más decepcionante del año, sin diferencia, o sea... ¿Por qué? Sin diferencia o con diferencia, como se diga. Bueno, porque se vuelcan muchas expectativas, es lo que hablamos aquí muchas veces. Cuando algo es decepcionante, cuando vuelcas muchas expectativas. Cuando éramos jóvenes, o me pasaba a mí con 20 años, salir en noche vieja era... Una macro fiesta que te cuesta 50 euros la entrada, llegas a las 4 de la mañana, una hora para el guardarropía, o para el guardarropa, una hora para la barra para consumir 5 copas que te regalan, que obviamente ni las quieres porque ya son las 6 de la mañana, la gente va pasadísima, pasas frío, vas con una ropa que no te encaja porque te ponen normalmente corbata, que te molesta, zapatos que te duelen... Es un coñazo de noche, hay que dejar de celebrar la noche vieja. Totalmente. Yo estoy de acuerdísimo con esto, sobre todo de ese tipo de noche vieja. O sea, dos veces en mi vida he salido de 60 pavos irte a un tal, y tengo un problema y es que bebo muy despacio. Porque el truco de esta noche es beber muy rápido y que sean tus amigas las que te aguanten a ti. Sí, porque si bebes despacio acabas aguantando en la coleta a tus amigas mientras vomitan en la puerta. Mejor vomitar que ser vomitado. Hombre, claro. Pero que yo en una fiesta de esas fui con los tiques de todas, me tocó la... Venga, Tula, te encargas, tal. Entre que fui, esperé que me atendieran. Me atendieron cuando volví ya con los cuatro vasos de tubo, de repente me encendieron las luces. Y una enrollándose con una, otra que se había ido a vomitar. Y tú te habías perdido la noche. Y yo había pasado mi noche, que es que digo, ¿cuánto tiempo he estado allí? O sea, en la barra. Sí, 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 terrible. Es que hay que dejar de celebrar la noche vieja. Un grupo de, unos de mis amigos de Barcelona, tienen la tradición de celebrar las pre-ubas. Y me parece una idea cojonuda. ¿Eso cómo? Pues celebrar el día 30. ¿Ah? Nos juntamos el día 30. Ah, qué guay. Hacemos como si fuera un ensayo de las uvas, pero a las 12 también comer las uvas, te pones ahí un vídeo de las campanadas, lo que sea, hace juegos, tatatá, y te vas nosotros al Ram Mataz, que no hay nadie, porque es día 30, hay muy poca gente. Pero una cosa... Y al día siguiente estás tú de resaca y ya saldrá el tato. Pero ¿y entonces el día 31 con qué amigos vas? Porque si ya estás con tus amigos el día 30, ¿el día 31 con quién estás? No, con mi familia, pero... Pero vamos a ver, si la semana pasada me dijiste que tú el 31 lo pasabas con amigos. No, a ver, a ver, a ver, a mí lo que me gusta es pasarla afuera viajando. Y ahora te voy a explicar mis planes de Nochevieja, pero si no puedo viajar, pues claro, mi familia lo celebra, yo si quiero voy, si no, no voy. Si he salido el día de antes, pues voy a la 1, estoy durmiendo, viendo cachitos en la cama, así. ¿Viendo cachitos? Viendo cachitos. Cachitos es el programa este que echan en la 1 de especial de Cachitos, de Nochevieja, que hacen como trocitos de recopilación del archivo de Televisión Española con unos rótulos muy graciosos. Sí, eso que siempre acabamos todos viendo ya en la muerte con todo. Muy bien. Ay, ¿cómo celebráis vosotros? ¿Ya habéis terminado? Ah, me toca. Sí. Venga, habla. Bueno, yo quería decir que a mí Nochevieja ya sabéis que lo odio porque también es mi cumpleaños. Eso es para la Noche de Reyes en todo caso, ¿no? Bueno, perdóname, claro, pero es que cuando cumples años el 1 de enero, los regalos que te van a dar el 6, lo que hacen es ahí un rasca-rasca y tú de repente te regalan tres cosas y luego otras tres cosas y el resto de gente en Reyes tiene seis regalos. Eso me perturbaba mucho cuando yo era pequeña y pensaba siempre en la gente que cumplía en torno a estos días. Yo tengo una amiga mía que cumple el 26 y siempre pensaba, jo, pobre, solo la regalan una vez al año. A mí, total. Y yo, que cumplo años justo en la mitad del año, tengo regalos en Reyes y regalos a mitad de año. Claro. Yo también cumplo en agosto, me viene bien. Claro, es que eso está guay. Claro, perfecto. Yo hacerme vieja. Tú tienes regalos una vez y a correr. Hacerme vieja, que me regalen solo una vez. Luego a mí lo único que me podría gustar un poco de estas fechas es el balance porque tú tienes como una oportunidad para empezar una vida nueva. Con una película de Antena 3 que te tiñes el pelo y ya empiezas en otro estado, en Illinois. Pues yo era un poco la idea que tenía siempre. Bueno, y es la que tengo. Pero claro, yo no tengo tanta fuerza de voluntad para solo tener una oportunidad. Tienes que tener la oportunidad de año nuevo y la oportunidad de tu cumpleaños. Y es en plan, venga, ya con 34 ya me afianzo todo. Es verdad, no lo había pensado. Pero en realidad, ¿juntas dos depresiones en una? No, no hay. Ah, nosotros tenemos dos depresiones, cuando cumplimos años y cuando cambiamos de año. Ay, yo no tengo depresión, para mí es un momento que me motiva muchísimo. Bueno, yo tampoco, pero la gente, claro, cuando cumpleaños, ¿verdad? No, digo nochevieja. A mí la nochevieja me encanta. Yo lo paso, o sea, es que me parece un coñazo porque además digo, según tomamos las uvas me sacan la tarta, me la tiran a la cara. Ah, claro. Porque está todo el mundo deseando, porque el postre, que tendría que ir, lo posponen. Se ahorran, se ahorran. Claro, se ahorran también, es todo aquí. Vamos, yo no he parado de meter dinero con mis producciones. Si alguna vez tengo hijos, lo calcularé para que caigan el año nuevo. Pero tú tienes que celebrarlo el día uno por la noche y organizar tú la fiesta. Yo paso, porque eso ya lo hacía antes, cuando salíamos de fiesta y tal, hubo un momento que viene, pero la gente está muñeco, o sea, la gente ese día no me felicitaba ni el tato, o sea, una cosa de verdad muy deprimente. Yo tuve mucho tiempo apuntado en el calendario que tu cumpleaños era el 31, no sé, por el 31 de enero. No sé por qué. Pues mira, no me importaría, porque es otra forma yo de empezar una nueva vida. El caso que yo os quería contar, mi mejor noche vieja, ever. Ever, que la pasé en Manchester. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Es que todo pasa en Manchester, no sé por qué todo pasa. Yo no sé, ¿qué le va a pasar a Marta el resto de su vida? Va a tener que volverse a Manchester. Nada, pero si no ves que se lo inventa, pues se inventará más cosas de Manchester. Adelante. Justo fue después de nombrarme la persona del año en Manchester. Bueno, pues era el primer día que yo libraba en, pues, tres semanas. Desde que llevaste a Manchester. No, en tres semanas, ¿por qué? Porque la época navideña, como yo trabajaba en un centro comercial, era como una época, pues claro, os podéis imaginar, yo estaba ahí pica, 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 corta, corta, corta. Picar y cortar es lo mismo, pero tiene matices. Entonces, estaba yo un poco ahí en lo que era trabajar como una loca. Dándole croquetas a judíos. Claro, cuando yo dijera un banholiday. Banholiday, para que no esté familiarizado con la jerga ni nada, es fiesta, ahí es festivo. Banholiday. Banholiday. O sea, fiesta del banco. Ah, bank. Ah, estaba imaginándome fiesta de la furgoneta. Ah, puente. Ah, puente. Yo creía que era de fiesta del banco. Banco, ¿eh? Banco, ¿eh? Yo no entiendo. Hombre, normal que tenemos gente inteligente al otro lado del cristal. Pues igual que hay del Wisin Center, digo, pues será como algo que esté patrocinado por una caja de ahorros en cuestión y tiran millas. Dios mío, ni una cosita bien. El caso, el caso. Que yo estaba sola. En casa todo el mundo había ido por Navidad a sus hogares respectivos y yo en mi casa, que os recuerdo que éramos como una media de siete, diez inquilinos, nunca llegué yo a tener muy bien el baremo, vacía. La casa vacía para mí. Todas las maquinillas para ti. Todos los churris que te puedes llevar. Y muchísimas. No, no había churris tampoco. Eran todos de Erasmus y habían vuelto pues a Alemania, Grecia, otro a Italia. Pues cada uno de sus churris. Pues estaba vacío Manchester y estaba vacía su casa. Manchester todo. Todas las maquinillas para ella. Todas las maquinillas para mí y que había gente que no echaba el pestillo en sus cuartos. Que digo, ¿tanto confías de gente que no conoces con la que vives? No de mí. Vamos, bueno. ¿Yo qué hice? Subí al baño. Ella misma ha recalculado. Sí. Muy bueno. Subí al piso de arriba para ducharme porque, claro, yo llevaba tres semanas trabajando. Todos sabemos que la ducha buena era la de arriba. La ducha buena era la de arriba. Yo todos los días no me daba tiempo a ducharme. También estaba picando y pelando cebollas que digo, pues tampoco me lo van a notar. Ay, Dios, Marta, por favor. Entra en unos detalles ella sola. Oye, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué? Una vez me contó una compañera de trabajo que su hija había ido de intercambio a Irlanda y que llenaban la bañera una vez a la semana, creo. Y se metían todos allí y toda la familia bañase con ese agua. Qué asco. Sí, eso no sucede, ¿no? Bueno, es que no teníamos bañera nosotros. O sea, pero bueno, que no creo. Yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Te ponías gafas de estas de soldador para picar cebolla y que no te lloraran los ojos? No, me mojaba los codos con agua. ¿Y funciona eso? ¿Yo lo paso fatal con la cebolla? No funciona. No funciona, pero... Las muñecas sí te las mojas y aquí en los ojos. ¿En serio? Bueno, te queda el liquidillo de la cebolla y se te queda ahí. ¿Sabéis lo que funciona mejor? No cortar cebolla. No, lo que funciona mejor es hacerlo mal. Porque así te cambian. Qué lista es, ¿eh? Es de supervivencia lo suyo. O que esto lleva un prejuicio un poco contra ti, cortarte un dedo. Eso también lo hice un día. Dije, esto está el coño ya. ¿Pero lo hiciste a posta? Sí. A ver, como que yo creo que yo lo pensé y yo como que... Sí, fui yo. Es ese momento que estás mal en un trabajo y dices... Te juro. Vas de camino al trabajo y dices... Si yo tuviera un accidente chiquitito en la coña. ¿Te pasa una vez a ti? Hombre, un esguince cervical chiquitito. Solamente es que me den una semanita de baja. Y vas y te la das. Madre mía. Bueno, que nos hemos quedado en que yo subí al piso de arriba, pero yo subí sin nada. Dije, a ver qué pillo por aquí de las habitaciones que se han dejado estos hijos de puta que me han dejado sola en el año nuevo, tío. Para un día que libraba la pobre. Pero a ver si tendrán que ir a su casa o que se van a quedar contigo. ¿Para qué? Yo no me fui, yo no me fui. Ella no se fue por ellos. Pero claro, es que es absurdo. Pues entonces yo llevaba, pues me duché, me cogí todos los champús que pillé de la gente que se los había dejado ahí, unas mascarillas, vamos, del copón, todo fenomenal. Y llevaba, me acuerdo, una pinza en el pelo, ¿vale? ¿Dejaste la prueba del dedito? No, que va, si no se van a enterar. Una pinza en el pelo, robé una toalla y unas chanclas que lo que pasa es que eran como de una toalla 43. Entonces, claro, yo tenía que bajar las escaleras que estaban enmoquetadas. Y sabéis que las chanclas de dedo son muy traicioneras porque sabéis lo que tienen. A ver, tú es verdad que en verano de repente todos son tus chanclas y puedes igual subir a un monte, ir a una cala y te aguanta eso. Pues es que, claro, hizo una fricción ahí rara, se dio de sí, salió disparado lo que es el pitorro que hacía ajuste. Bueno, que me resbalé yo por las escaleras. ¿Sabéis lo que es con la pinza? A modo de torniquete, cada bajada de escalón, yo dándome en la nuca. Y sola en la casa, la pobre. Sola en la casa, la toalla, que se quedó en el primer escalón, yo bajé desnuda, se aparecía. Faltó que viniera alguien con una tiza y que me sirveteara el cuerpo al caer. Porque es que eso fue así. Y yo dije, es que tuve un momento que lo recuerdo de verdad, que es que Bernie me mira como si me lo estuviera inventando. Tuve como tres segundos de decir, intento mover el pie o es cuando me voy a dar cuenta de que me he quedado ya paralítica para el resto de mi vida. Y efectivamente pude moverme poco a poco tal y dije, pues ya estaría. Yo conociéndote, te tropezaste y dijiste, ay. Y ahora estás contando otra historia. Bernie, la pinza de pelo, la pinza de pelo. Cada escalón se daba con la cabeza. Y la pinza se me incrustaba. Y es que de verdad, que lo pasé fatal. Tenía una pinza en el horno y es que se me quemó. No, no, sí que esto va más. Ahora se incendia la casa y ella muere y ha resucitado. Entonces yo, cuando ya conseguí levantarme, conseguí levantarme. Levántate tú con la pinza ahí que no sabes dónde está, si está ya en el occipital o que se te ha lesionado el nervio óptico o lo que sea. Arrástrate por las escaleras para recoger tu dignidad. Esto es una peli de Antena 3, ¿eh? Esto es solo en casa, cuando los ladrones, ¿sabes? Se van resbalándoles el cubo en la cabeza. Tú piensas que yo estaba en pelota picada y que ahí no había habido pepeacuchillado en ningún momento. O sea, que encima ibas haciendo velcro con la moqueta. Por favor. Y yo subiendo, ahí como en el Everest escalando para recoger la toalla. Con una chancla así, otra no. Ah, que subía por la toalla. Y oliendo a pizza que se me estaba quemando en el horno. Y ella se paró en mitad de la escalera y dijo, la toalla o la pizza. Bueno, pues ya no sé cómo terminó, pero vamos, ¿qué fue? Luego lo pensé y dije... Estás viva de milagro. Dije, he vuelto a nacer. Y entonces ahí dije, me gusta esta noche vieja. Ah, bueno, pues el día que volví a nacer. Bueno, pues también es verdad. Era su cumpleaños. El niño Jesús y yo. Y de repente sonaron las 12 y era su cumpleaños. Ay, Dios mío. Justo resucitando. Nada, eh, nada. Que estoy viva. Gracias. Estamos muy tranquilos. No, es que te vemos. Estamos tranquilas porque te vemos. Gracias por esta anécdota tan inflada, pero que lo agradecemos todos. Lo agradecemos todos muchísimo. ¿Tenéis algún ritual de noche vieja? No. No, yo sí. Adelante. Vale. Yo tengo mi ritual personal y luego un ritual familiar que es maravilloso. Mi ritual personal es que yo todos los años, a lo mejor no lo hago en noche vieja, lo hago un poco antes o un poco después. Entonces, me cojo mi cuadernito, me cojo una... Además, es que es un ritual de tarde, modo avión, mi café. Ya no tomo café. Ahora, este año me haré un tema. Ya no tomo café desde ayer. Pues no tomo café desde hace casi dos semanas. Y eso, pero ¿por qué te quitas las cosas que te hacen feliz en la vida? Ya, eso me pregunto yo. Eso me pregunto yo. Porque no hay nada que me haga más bien sin café, igual vuelvo a tomar. Tú tomas café y tú, Bernice, deja de tomarlo, ya está. No, es verdad. ¿Traigo un zumo? Sí, no sé por qué he dejado de tomar café. Lo he dejado de tomar porque estaba teniendo serios problemas de adicción. Ya empezaba a no dormir. Un ojo se te... Sí, ya de repente, cada vez que... Una persona que llamaba yo decía, es que no puedo dormir. Llegó un día que me dijo, y sí, deja de tomar café. ¿Cuánto café tomabas? ¿La diana del pasado de ayer? La diana de ayer tomaba... Pues yo normalmente tomaba dos o tres y ya estaba en tres o cuatro. Uy. Sí, entonces... Además es que tuve... Igual, ¿por qué no? En vez de dejarlo tomas uno y ya está. No puedo. No puede. No puedo, porque soy adicta. Eso ya lo entiendo. No puedo, sí. Tuve un par de días que no sé cuántos me tomé porque perdí un poco la cuenta. Entonces, bueno, en fin, da igual. Entonces ahora soy adicta a otra cosa. He dejado una adicción para ser adicta a otra. Ahora soy adicta al temacha. Todo esto... Entonces este año me... Al temacha. Que marra nada. El temacha también tiene excitación, ¿no? No, pero menos. Tiene teína y cosas. Me hace como menos pico. Pero ¿y qué? O sea, he dejado todo súper arriba con un accidente mortal. Ya, ¿por qué estamos hablando de mi café? Que casi me encuentran mis compañeros ya que me habría comido un pastor alemán cuando entrara por esa puerta con el pe... Encima con... Con el pe... Enganchada la moqueta que no había quien te destapara. Que me habrían confundido con la alfombrilla de la entrada y está hasta ahora diciendo... Vale. Uy, es que el temacha... Vale. Tienes razón, tienes razón. No, mi ritual. Entonces yo me cogeré mi café y entonces yo me tiro una tarde entera escribiendo todo lo que me ha pasado ese año. Hago un resumen porque si no... Igual le doy todas tardes. Y luego pongo como mis objetivos o lo que quiero para el año siguiente y reviso lo que quería para el año pasado y a ver qué tal ha ido la cosa. ¿Te deprime? Pues es que sabes lo que me pasa que desde que hago esto me doy cuenta de que estoy cumpliendo un montón... Sin darme cuenta. O sea, es curioso porque es como que tú lo escribes en un papel y luego nunca más lo vuelves a mirar y yo creo que tu cerebro automáticamente se debe de poner a caminar en esa vía y resulta que desde que lo hago cumplo como más cosas de las que quería... Y no las añades, como cuando haces una lista de cosas de todo y luego dices, hacer la lista de todo por tener algo en el que ponerle el click. Es que si hay una historia inflada ahora mismo... No, te lo juro que es verdad. No, y os quiero contar el ritual que hacemos en mi familia. Un momento, que tenía preparado esto, entonces quiero ambientarlo con esta canción del Kanka. Vamos a ponerla. Ay, el Kanka, me encanta. Una canción muy chula para esto, mira, vamos a escuchar. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos, cuidarme menos, salir más, voy a empezar ahora mi pito, quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito y voy a dejar de ir ya a los martes de fumito. Pues está haciéndose una lista de propósitos que son los que estamos dejando y hay que hacer más, hay que hacer más las cosas malas. El Kanka es el mejor. ¿Cuál es tu propósito, Esther? No lo he pensado, quiero contaros otra cosa y ahora pienso el propósito que para mí es que es una pregunta muy importante, me la puedes preguntar así a la ligera. O sea, es una cosa muy seria. Luego, mi cuñada Raquel, que es maravillosa, que es la madre de Adai, por cierto, del que no hablo nunca, ¿vale? Adai no nos lo calces ahora con calzador que no hablan nunca de él. No sabemos, no tenemos ni idea. Ella nos hace una cosa todos los años muy bonita y es que ella escribe unas cosas, el año pasado, o sea, cada día lo hace en un formato, el año pasado os cuento cómo lo hizo. Coge, pinta unas piedras y pone una palabra en cada piedra, pues que sea... Felicidad. Generosidad, felicidad. Y luego nos la tiráis. Y luego nos la tiramos a la cara, no. Generosidad, felicidad, no sé qué tal. Y entonces ella las mete en un sobre con un papelito y entonces está como la palabra clave. Yo me he traído el miedo el año pasado. A ver. Que además me encanta. Es íntimo. No, ahora veréis. Ella lo mete en unos sobres y hace una caja y entonces mete todas las, pues eso, felicidad, empatía, generosidad, valentía, cosas, ¿no? Las que ya le vienen. Es un poco todo Mr. Wonderful, ¿no? Muy Mr. Wonderful. Qué horror. Las mete en una caja y deja la caja en la mesa y cada uno coge una. Ah. Y siempre, o sea, suele ser que la que coges tiene que ver contigo. Pero eso es el horóscopo. Ya sabía que ibas a decir eso. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Pues os voy a leer vosotros que sabéis cómo ha sido mi año 2023. Uy, pero sabéis. Tu padre te ha dicho que no compartas tantas cosas. Esto es muy íntimo. Tu padre, ya le he dicho que me da igual lo que me diga. Pero ¿y cómo llevas el PP? Yo vivo de mi vida. ¿Y cómo llevas el PP? Bien, lo tengo estupendamente. ¿Quieres que te lo enseñe? A ver, ¿qué pone? Por favor. Por favor. Vale. Entonces, mirad la palabra que me tocó el año pasado. Que yo ya el año pasado pensé que, cuando la leí en fin de año, pensé que era acertada. Porque acordaros dónde estaba yo en diciembre de 2023. Como ponga decepción, hago una pausa. No, no, no. Pero es que, fijaros, este año sí ha sido mi palabra. La palabra era resiliencia. ¿Vale? Esa la pone todo el mundo ahora. Puede ser de cualquiera esa palabra. No me digas. Esa es a cagar. Bueno, os voy a leer el consejo asociado que traía esta palabra. ¿Vale? Vale. Igual, nos pasa una cosa también, Raquel. Aprovecho para decirte esto. Ella nos sale los sobrecitos y entonces luego cada uno de todos leemos lo que nos ha tocado. Muy bien. Raquel, siempre nos quedamos un poco astascados porque es que lo escribe así muy rápido y nos cuesta leerlo porque tiene una letra un poco regular. Hombre, que tiene que escribir todas las tarjetas de tu juego. Vaya hostia la dao ahora la puña. Pero ella, joder, mira, es súper bonito esto. Dice, quizá no hayas tomado conciencia aún de tu capacidad de superación para enfrentarte a las adversidades, pero has de saber que tu resiliencia es lo que te ha llevado hasta donde te encuentras hoy. Y aunque sientas que a veces no estás en el mejor de los escenarios y eso te lleve a la tristeza, confía. Porque te encuentras en el camino para encontrar tu propósito de vida. Y yo puedo decir que este año he encontrado mi propósito de vida. Es muy bonito y está guay que a ti te pasen cosas bonitas. Pero bueno. Jolín, el año pasado esta carta me la dio cuando me acababan de despedir y estaba en una depresión absoluta y pensé, bueno, justo me la dio cuando ya me habían contratado para otro curro. Todavía no había empezado. Empezaba después de Nochevieja. Y pensé que mi vida ya estaba solucionada, pero no sabía yo que ahí empezaba la fiesta del 2023. Claro, claro. Y tiene mucho sentido. Jolín, amigo, es que no es bonito. Bueno, vale, sí, es muy bonito. Es muy bonito, pero esto vale para todo el mundo. Sois de un escéptico y de un terrenal que es que no os aguanto. Si sois supersticiosos para Nochevieja, hay una serie de rituales que aconsejan todos los expertos a los que yo he consultado. No ve de cada día dentistas. He consultado a muchísimos expertos en supersticiones de Nochevieja y hay que hacer lo siguiente para tener buena suerte, ¿vale? Llevar lencería de color rojo. Este es muy típico. Primordial. Hay que ponerse el color rojo en la bragada o en el gallumbi, ¿vale? Puedes comer una uva por cada campanada. Este también es un clásico. Los expertos nos están mojando. Nos están mojando. Hay un momento incómodo que sucede cuando ya han acabado las campanadas y te toca besar a todo el mundo o dar besos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que dar besos a todo el mundo, a la suegra, a no sé qué, a no sé cuánto. Si es tu familia, sí, pero puedes estar en un sitio con el que no es tu familia. Yo un año en ese momento casi muero. No, es complicado. Otro consejo. Maquíllate los ojos. ¿Eh? Los antiguos egipcios creían que el maquillaje impedía a los malos espíritus entrar en los ojos. Si te los maquillas, no van a entrar. Y eso es un consejo. Yo estoy libre de pecaos. Monedas debajo del felpudo. Tienes que poner. ¿De qué felpudo? Del que tengas en la puerta de la casa. Vale. Luego hay que dar tres saltos con la copa en la mano. Bueno, vas a menudo estropicio, como el de las cabinas que hablábamos el otro día. Veo yo ahí con el luminol. Como te pongas a saltar con la copa en la mano. Hay que tirar la copa. Lanzar un puñado de azúcar, para donde pilles. Tirar un cubo de agua. Pero bueno, vas a dejar eso. Y tirar los muebles por la ventana, que es lo que hacen los italianos. Eso es mentira. ¿Tirar los muebles por la ventana? Que cogen los muebles y se los tiran por la ventana. Pero qué muebles. Esto pasa sobre todo en el sur de Italia. Yo estuve con un italiano en Manchester. No, hombre, no. La acotación no se llama alta. Y le pregunté por lo de las lentejas, que dicen que también cenan lentejas. Y le pregunté también por eso. Y me dijo que no. Oye, pues yo quiero contaros... Ese señor no lo sabía, porque es una tradición que viene de Sudáfrica. Si me dijo Josep que no, te digo yo que es que no. Josep. Josep. Ah, pues eso. Josep, es que igual es de Lleida, ¿sabes? Por eso hablaba también español. Digo, es que el italiano y el español al final es lo mismo, Josep. Y Marta pensando que era bilingüe. Pues os voy a contar, hablando de... Estela de Badalona. Hablando de... Se parte. Y Josep. Hablando de tradiciones nacionales, os voy a contar... Os traigo a nuestra amiga... Bueno, a una amiga mía que se llama Beatriz. Claro, mi amiga no es. Yo no lo conozco de nada. Que os va a contar qué es lo que hacen en Venezuela. Empieza hablándonos de este tema de los sujetadores. Pero ahora os cuento. Y una de las cosas que hacemos es... Nos ponemos pantaletas y sostenes rojos. Bragas y sujetadores. Luego apartamos las uvas, porque nos comemos las uvas a las 12 de la noche, con una botella de... Con una copa de cava. Y luego, quedan las 12 de la noche. Atención. Todo el mundo ya tiene dinero en la mano, para que no nos falte dinero el año que viene. Y agarramos nuestra maleta, le metemos un par de cosas y salimos de la casa, le damos vuelta a la cuadra y regresamos. Haciendo un simulacro de que salimos de viaje para poder viajar el año siguiente, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Viajamos, ¿eh? Viajamos. ¿Qué os parece este ritual? O sea, te imagínate. Terminan las uvas. Que a Pamilla es un trajilo de las uvas, porque yo paso unos nervios. Que no tengan pipos, que no sea qué, que no me atragante. O sea, en mi casa es un momento de muchísimo riesgo. Es de tensión. Es de tensión, claro. Luego, recordadme que os enseño un vídeo de mi sobrina en el que casi pierde la vida en unas uvas. ¿Cómo? Sí. Imagínate las uvas, el dinero en la mano, y en cuanto terminas, ni besos ni nada. Coge la maleta y a la calle. Pero claro, si tienes que hacer un simulacro de las cosas que quieres que te pasen el año que viene, igual lo que no quieres es viajar, igual tienes que hacer un simulacro, por ejemplo, de follar. Exacto. Pues imagínate, terminó la suda y ya está luego. Claro, joder. Ahora que eres yo, ese es mi rol. Es que claro, te estás entropiando de cosas. Me gusta el plan, ¿eh? Por eso le gusta pasar la noche vieja fuera, no te jodes. Una cosa os voy a decir, eso yo lo veo muy bien estratégicamente, porque que quieres empezar cerrando una relación, el otro ya va encaminado con su maletita fuera de casa. Tú ahí lo único que tienes que hacer es echar el pestillo. En cuanto salga, ya tiene la maleta lista. Es verdad, está muy bien visto también. Está muy bien pensado. Bueno, en el momento de las campanadas, vamos a recordar, pues ya que estamos hablando de esto, un año en el que Carmen Sevilla daba las campanadas, con muchísima tensión en casa, estábamos todos ahí, que si los pipos, que si comernos las uvas, y ella, pues claro, sabes que siempre cada campanada tiene que agradecer y felicitar a alguien. Vamos a escuchar el lío que se hace. Carmen, falta nada, falta nada para decir adiós a 1993. Cuarto, cuarto, primera campanada. Una, dos, con suerte. Tres, felicidad España. Felicidad España. Cuatro, que Dios bendiga. Que Dios bendiga. Cinco, cinco, para todos los enfermos. Seis, para todos tengáis trabajo. Siete, para todo el mundo. Ocho. Ocho, para España. Nueve, para España. Nueve, para todos los enfermos. Y diez, para lo que cae. Once, doce, para todo el equipo. Doce, feliz 1964. 64, 1964. Y dice 64. Me ha puesto... O sea, es la mejor, porque ya dices, bueno, cada campanada, voy a ser creativa, voy a felicitar a un colectivo. A los que tenéis trabajo, a los pobrecitos. Y la diez ya, lo que queráis. A 64, si es que da igual todo. Qué grande, me parece muy grande. Esas son las noches buenas, buenas. Que vuelvan las campanadas con gente que se equivoca, por favor. Por favor. Oye, qué tensión, ¿dónde las veis? En Antena 3, siempre. En Antena 3, desde luego, es el mejor sitio. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando estoy en familia, si estoy fuera en el extranjero porque me gusta viajar, pues no las veo. Oye, ¿dónde te vas a ir? Es verdad. Este año voy a Viena y a Budapest. A Viona. Va en a Viona. Bueno, voy a estar en Budapest y el 31 viajo hasta Viena y lo celebro allí. Qué guay. ¿Vas a ver el concierto de Año Nuevo? Es muy difícil eso, Diana. Lo proyectan en una de las plazas. Dios, qué guay. Entonces sí que voy a estar en la calle y viéndolo, pero dentro no. Ay, qué ilusión. Joder, me encantaría eso. Claro, es que mola mucho. Pero he estado, por ejemplo, en Roma, en París, en Londres, en Nochevieja y, por ejemplo, son muy aburridos. En París estuve esperando la Torre Eiffel a la que se iluminara y a las 12 en punto lo que hace es así. Cada hora se enciende así y se acaba. ¿Cómo? Hace así como un chisporrote y fuera. Eso me pasa a mí una vez en Hong Kong que nos llaman y nos dicen tío, tenéis que ir a este sitio que hay una azotea que flipas. Ahí se ve todo el skyline de Hong Kong y a las no sé cuántas horas lo hacen dos veces al día. Una a las seis y otra a las nueve. Entonces se ilumina todo el skyline, ponen música, hay un espectáculo coordinado con todos los edificios. Madre mía. Bueno, llegábamos tardísimo corriendo seis menos cinco. Venga, que llego, que no. Yo ya no sé a qué hora llegamos. Si a menos cinco, menos tres, hay cinco o hay tres. Y de repente vimos un edificio que se estaba iluminando. Dijimos, no lo hemos perdido. Y nos quedamos allí comiendo, bebiendo tres horas para verlo a las nueve. ¿Y era eso? ¿Y era eso? Una mierda. Una mierda. Una mierda como un piano. Es que la noche vieja como en España no se celebra en ningún sitio. No, eso no era la noche vieja. Así que os puedo decir que la noche vieja es como una gran decepción, pero ya que estamos aquí a las puertas del 2024, pues lo que os decimos es ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!